El Jurado Nacional de Elecciones realizará una campaña de información a la población de la zona alta de Guaral, en este caso a los distritos de Iguarí y Zumbilca, donde se realizará el proceso de revocatoria. Estamos realizando ya diversas campañas educativas dentro de los componentes del voto informado. Voto informado tiene tres componentes, pacto ético-electoral, que es un compromiso de honor que se realiza entre las autoridades en consulta y el promotor de la consulta, de la revocatoria. El otro componente es el componente del pacto social, que es una alianza con instituciones públicas, privadas, que nos ayudan a difundir el lema del programa voto informado. Y el otro que es campañas educativas comunicacionales con diversos talleres, caravanas con los niños de centros educativos. Entonces ya estamos trabajando en los siete distritos de Lima Norte y Centro, en Barranca, en la provincia de Barranca, el distrito de Pativilca, en la provincia de Canta, en el distrito de Lachaki, la provincia de Huaral, en dos distritos, Iguarí y Zumbilca, en la provincia de Guaura, en el distrito de Leóncio Prado, Guarochirí, San Pedro de Casta. Sí, por ejemplo, este viernes tenemos ya un pacto ético para realizar y diversas campañas educativas, caravanas ciudadanas, como le había mencionado hace un momento, se va a trabajar ahí en Iguarí. Sí, esta semana nos instalamos en Iguarí y vamos a trabajar en esta provincia. Estas campañas que brindará el Jurado Nacional de Elecciones a través de voto informado, será para verificar que la cantidad de electores sepan realmente cómo votar. Bueno, a nivel de Lima, como coordinadora estoy yo, pero ya hay personal del Jurado Nacional de Elecciones trabajando en los distritos, aproximadamente tres personas. Siete de julio, el siete de julio es el proceso de revocatoria a nivel nacional. Lima Norte y Centro, en el tema de la revocatoria y nuevas elecciones también, los invito a todos los electores a participar. En este sufragio que se va a realizar el día 7 de julio. Alcalde y regidores, sí. A mi cargo tengo un distrito que es el distrito de Pativilca, en la provincia de Barranca, donde se va a revocar una sola autoridad, que es el alcalde, en este caso. Es el único distrito que se va a revocar en Lima Norte y Centro. Pero los demás distritos, sí, alcaldes y regidores.